Siete son las disciplinas, cientos son los vaqueros, miles las emociones y 21 los años de traerte los mejores eventos. Y los festejamos en el evento del 21 aniversario de Pro Rodeo, avalado por PRCA y FMR Tour. Los mejores exponentes del rodeo en México. Domingo 5 de marzo, 4 de la tarde, Arena de la Unión Ganadera. Porque promotora de rodeo es... La marca de los grandes eventos. La marca de los grandes eventos.